¿Ya ha llegado a tu casa la Nano Higiene Life y no sabes cómo aplicarlo? Te lo voy a explicar en cuatro simples pasos. Paso número uno, asegúrate de limpiar muy bien la superficie que vas a intervenir. Puedes utilizar agua, jabón, lejía, apóyate con una esponja, apóyate con un cepillo. Lo importante es que esté totalmente limpio. Una vez lo tengas hecho, vamos a pasar al paso número dos. Es importante que en este paso te asegures de tener a la mano un paño completamente limpio y seco y tus guantes de plástico. No vayas a aplicar el producto con tus manos. Hazlos con guantes, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Vamos a aplicar sobre la superficie este producto, el del botecito azul, que es el primer. Importante que sea este. Este producto lo que va a hacer es remover de la superficie todas esas partículas de detergentes que quedaron en el paso número uno. Adicional, va a matar virus, bacterias y demás que esté sobre la superficie y va a polimizar la pieza. Después de cinco minutos, vamos a pasar al paso número tres. En el paso número tres, vamos a aplicar este producto. Este producto es el que va a hacer que se genere esa capa de vidrio amorfo que estamos buscando que se genere. Esta capa de vidrio amorfo es la que va a repeler todos los ataques microbianos, el moho, la cal, las bacterias, absolutamente todo. Importante, espérate seis horas, seis horas. Ten paciencia, seis horas para que el producto esté totalmente endurecido y seco sobre la superficie. Después de eso, no te preocupes que por tres años vas a tener tu casa totalmente libre de bacterias y virus. Gracias. Gracias.